Estamos aquí en el predio de la Mosqui, recibiendo a todos los compañeros, las compañeras, les compañeres del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que este fin de semana nos juntamos en plenario regional para debatir ideas, pensar estrategias para poder seguir asegurando la información de nuestras comunidades. Hemos venido de distintos puntos de la provincia, desde la montaña, han bajado compañeros de la leñera, desde la valle, nuestros queridos compañeros laguneros, también de otras provincias, de San Juan, de San Luis, estamos trabajando en grupo, estamos debatiendo, estamos poniendo en conocimiento el estado de cada radio comunitaria, de cada región de Cuyo, y bueno, aquí estaremos durante dos días compartiendo hermosas jornadas que esperamos que hagan crecer la llama de la comunicación popular. Hemos decidido participar por la importancia de fortalecer espacios en común, construcciones en común, este colectivo de medios comunitarios, de televisión, radiales y de televisión, que también le hacen a la comunidad y que sostienen derechos y que otorgan derechos y la accesibilidad a la información ante ataques de políticas, vaciamiento de políticas públicas por parte de mi ley y su gobierno, los de financiamiento y la necesidad de poder hacer construcciones en común. Dependiendo del territorio en que cada uno habite, entendiendo también la situación en la que estamos pasando social a nivel nacional y que nos repercute, nos repercute a los medios comunitarios, más que nada, que notamos día a día que nos quieren hacer callar, que nos quieren tener sin información, sin información a la sociedad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es acompañar las luchas, visibilizar y visibilizar todo. Muchísima gente que se acercó a tomar nuestros talleres abiertos, que inicialmente los pensamos de formación interna, pero dijimos, bueno, que es importante poder vincular a la comunidad en esto que decíamos recién. Entonces el balance es extremadamente positivo, hubieron más de 120 encriptos, los cuales vinieron muchos menos, por supuesto, pero ya vinieron a hacerse parte y a formarse con los medios comunitarios y se formaron en fotoperiodismo, en operación técnica, en redes sociales, además también cobertura periodística en situaciones de conflicto y se fueron muy contentos a esos pibes y esas pibas, esos hombres y esas mujeres que vinieron a formarse acá y nos pedían más, nos pedían más talleres, nos pedían más talleres virtuales, más talleres presenciales, así que extremadamente positivo el balance que hacemos con esa participación. Estos encuentros nos permiten aprender de otros compañeres, de las experiencias de cada territorio, también para pensar nuevas formas de reexistir en este contexto, para seguir fortaleciéndonos y saber que nos tenemos, que no estamos soles y eso es algo que nos fortalece y en este encuentro, como otros años anteriores, nos vamos muy contentos, muy contentas porque vamos generando redes, experiencias y vamos compartiendo eso y el compartir nos nos hace siempre estar ahí en alerta a lo que se puede venir y estar atentas. Y me llevo como siempre el afecto, la solidaridad, las propuestas, las construcciones de poder seguir sosteniendo también no solo el medio al que pertenezco, sino también el colectivo en lo regional que eso hace muy bien y nos ayuda un montón. Vamos a invitar a toda aquella audiencia que nos pueda estar escuchando de las tres provincias a que siga consumiendo y compartiendo y nutriendo a los medios de comunicación comunitario, a las televisoras, a las radios, que somos quienes vamos sosteniendo y defendiendo el derecho a la comunicación en nuestras comunidades y que además también hacemos partícipes a todas nuestras comunidades en nuestra programación y además también en nuestras redes sociales y en donde estemos básicamente. Así que sostener la potencia del Comecuco también es sostener el derecho a la comunicación y a la información de toda la población, básicamente.